Cada ciudad en el mundo, para eso bastante intuitiva, es única y particular, tiene sus propios desafíos e impactos y las estrategias de residencia dan respuesta a esos impactos y desafíos particulares. En el caso de Atenas, por ejemplo, la estrategia de residencia gira en torno a cómo se pudo dar respuesta al gran desafío que estaba teniendo la ciudad con las olas de inmigrantes que estaban recibiendo y cómo esas olas de inmigrantes terminaban generando disrupción en todos los sistemas, o en gran parte de los sistemas de la ciudad. Recolección de basura, espacio público, orden en el espacio público, los sistemas de salud, incluso los sistemas de educación. En cambio, ciudades como Santa Fe, que aquí la acabo de ver a Andrea que acaba de ingresar, corregime si me equivoco, la estrategia de residencia gira en torno a cómo la ciudad pudo resolver y abordar toda la gestión de riesgo, particularmente y principalmente por inundaciones, pero cómo prever antes, cuáles tienen que ser las formas de preparar la infraestructura de la ciudad, pero también cómo poder actuar en el momento de una inundación en caso de que exista. En el caso de Los Ángeles, por ejemplo, también se aborda la estrategia de residencia sobre la gestión de riesgo, pero particularmente el lado pito sobre los terremotos. Gracias.